Bueno, ok, vamos a otras notas que también es responsable de las notas, con el señor Harvey de León, vamos a ver eso. ¿Qué letra? ¿Letra de María José? No, los premios, las nominaciones son él. Los elegidos de... ...Hervis de León. ¡Como! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sácatela! ¡Hazte el loco! ¡Cúmplate! ¡Un par de lente! ¡Añate! ¡Para la mala suerte! ¡Inscríbete! ¡En un club de lectura! ¡Sácatela! ¡No es no equivocarte! ¡Trátale! ¡De no embarrarte! ¡Por favor! ¡Porque a nadie le gusta que lo traten así! Los elegidos de... ...Hervis de León. ¡Como! ¡Ja, ja, ja! ¿Cuál es el jugador más sano y sin vicios? ¡And the winner is... ¡Ja, ja, ja! ¡Como! ¡Garrincha! ¡No es el jugador más sano y sin vicios! ¡Sorry, sorry! ¡Eh! ¡Perdóname! ¡Adriano! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No es el jugador más sano y sin vicios! ¡Este! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mr. Maradona! ¡Uuuh! ¡Este! ¡Pues Chimandón! ¡Ah! ¡Entonces, nacional! ¡Ah! ¡O te dicen papayita! ¡No! ¡Ya! ¡Pues cabía! ¡Pues! ¡Este! Entonces, entonces, a los elegidos de Herbis de León. Yo lo hago, es nada que ver. Bien, María José, muy bien, muy bien. ¿Ya hay fotos? Ya tenemos fotos, obligueras, póngalas.